Nos acompaña ahora Alfredo Torres, presidente de Ipsos. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Han presentado ustedes, anoche en Cuarto Poder, una nueva encuesta en la que en buena cuenta lo que se evalúa es la gestión pública de una serie de autoridades, la Presidenta de la República, el Presidente del Consejo de Ministros, el Congreso, en esencia. ¿Eso es? Sí, esa es parte de la encuesta, eso es habitual, lo hacemos todos los meses y lo que vemos es que se confirma esta sensación general de desconfianza en las autoridades, ¿no? Tanto el Ejecutivo como el Congreso, los niveles de aprobación son muy bajos y por lo tanto reflejan un gran desencanto de los electores con las personas por las que votaron hace dos años. Sí. Ahora, uno se pregunta cuando ve niveles tan bajos de aprobación o tan altos de desaprobación, si llega un momento en que esto ya solamente se incrementa marginalmente, porque siempre habrá alguien que aprueba. Claro, así es. Estamos camino, bueno, ya en el caso del Congreso ya estamos prácticamente en un dígito, casi casi, y en el Ejecutivo vemos que va cayendo. Hemos tenido casos como Toledo en su momento que llegó a un dígito, ¿no? ¿A 8%? Sí, así es. En todo caso lo que parece más difícil es revertir, ¿no? Quizá no siga cayendo, quizá se quede por ahí, en algún buen momento de repente recuperen algunos puntos. El Ejecutivo tiene más posibilidades porque tiene... Gestos más dramáticos. Claro, ¿no? Capacidad de gestión. Para el Congreso yo creo que es muy difícil pensar que va a recuperar, ¿no? Es decir, tienen que acostumbrarse a vivir en esta indigencia de popularidad. Sí, con el riesgo que existe para la democracia de que eso, pues, hay un distanciamiento de la ciudadanía frente a sus instituciones. Para los propios congresistas en sus localidades, entiendo que no la pasan siempre bien en estos días, ¿no? Bueno, en Arequipa hubo varios episodios... Así es, ¿no? Y claro, cuando uno se encuentra con que aparecen más casos de estos, este... ¿cómo se les dice? Comezuelos... Sustracciones de sueldo, eso es lo que... Eso de reducción es... Es una sustracción. Es un eufemismo, ¿no? Total. Es muy, muy, muy feo, ¿no? Es increíble cómo puede... Y es delictivo, aparte de feo. Es delictivo, ¿no? Hacer esas prácticas, sí, es absurdo. A ver, ¿qué cuadro tenemos en primera instancia? Tenemos el de la Presidente Boluarte. Lo tenemos ahí a la vista, por favor. Apruebo, desapruebo la gestión de la Presidenta Dina Boluarte. Aprueba, está el comparativo de enero, febrero, marzo, abril. Desaprueba lo mismo, no precisa igual. Entonces, hemos ido, en el caso de la prueba, del 28% al 18%, al 17%, al 15%. ¿Esta caída, 17 a 15, es estadísticamente relevante? Es casi margen de error, ¿no? Claramente está en el margen de error. Lo que, en todo caso, si no lo compara con el inicio, con enero, sí hay una diferencia. Ah, no, ciertamente. Pero a partir de febrero, marzo, abril, vemos una situación prácticamente de estancamiento, ¿no? Lo mismo se cabe decir de la desaprobación. Exacto. Razones de la aprobación de Dina Boluarte. Es decir, los pocos que la aprueban, la aprueban en estos porcentajes, por estas razones. Está mejorando la situación económica, 41%, apoyo a los damnificados, 27%, es la Presidenta Constitucional, 26%, ha puesto orden en las protestas, 22%. Las dos primeras son, en todo caso, las oportunidades que ella tiene para mejorar, ¿no? Sí, claro. Si mejora la economía, si apoya más a los damnificados, podría ser que incremente su respaldo popular. Ahora, continúa, quiere adelantar elecciones, 17%, programas sociales, 16%, es la Presidenta Constitucional nuevamente, 8%, no precisa, 3%. Ahora, la figura inversa, ¿por qué la desaprueban? No hace nada por mejorar la economía, exactamente, o literalmente lo inverso a lo que dicen aquellos que la aprueban. Mal manejo de las protestas, esto puede ser entendido de diversas formas, porque ese mal manejo tuvo que haber sido más severa, podría haber sido, o se le fue la mano. En la mayor parte de los casos es porque se le fue la mano, ¿no? Se le fue la mano. O los muertos, sí. Está involucrada en problemas de corrupción durante la campaña electoral, importante, 31%, o sea, esto ya está registrado por los ciudadanos, sí. No está apoyando a damnificados, 30%, ¿qué más? Quiere quedar, si no quiere adelanto de elecciones, esto es menos importante de lo que uno pensaría, ¿no? Traicionó a Pedro Castillo, aliada del Congreso, eso es muy político. No apoya al pueblo, eso es una afirmación de naturaleza general, no precisa, 4%. O sea, los temas económicos se están pensando más que los políticos, los temas concretos, ¿no? Y también los damnificados, a favor y en contra. Entonces, su único camino para recuperar apoyo es mejorar la gestión pública. En el campo económico, en la medida en que comience a bajar la inflación, comience a aumentar la inversión y el empleo, eso podría darle un respiro. Y, por supuesto, se hace un buen trabajo para apoyar a los damnificados y para prepararnos para el eventual fenómeno del niño que podría venir a fin de año, ¿no? Sí, para el niño global. Vamos con el presidente del Consejo de Ministros, el señor Otarola. Aprobación de Alberto Otarola, 11%, pero aún así tiene más aprobación que el Congreso, ¿no? Sí. Desaprueba, 73%, no precisa, 11%. Acá no hay el comparativo. Pero también había una tendencia declinante parecida a la de la presidenta. Ajá. Pero también es marginal la caída. Marginal, porque ya estamos, como decía, al comienzo, en los límites, claro. Vamos a ver las razones de la aprobación primero. No hay, no hay. En el caso de él no hay, sí. Ah. Esa es la misma, el gobierno es la razón. Esa es la misma, es el gobierno en su totalidad o en su generalidad. Y está también lo que sucede con el presidente del Congreso, José Williams. Aprueba, 13%. A él lo aprueban más que al Congreso en su conjunto. Sí. Desaprueba, 67%, no precisa, 20%. ¿Por qué entienden ustedes que esta aprobación, sin ser grandiosa, es mayor que la de...? Bueno, porque hay menos... Está la ficha técnica, importante. Es una persona que ha mantenido un perfil, digamos, muy prudente, ¿no? Quizás se le puede criticar, en todo caso, por no haber tenido mayor liderazgo, pero por lo menos no se ha visto envuelto en ningún escándalo, ¿no? En el Congreso, en cambio, hemos visto una serie de escándalos casi todas las semanas, ¿no? Ajá. ¿Tenemos también cifras referidas al alcalde de Lima? ¿Aprueba o desaprueba la gestión del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga? De marzo a abril ha caído de 44% a 40% y la desaprobación ha subido de 47% a 49%. De 44% a 40% es relevante. Eso sí ya... Así es. Eso ya es una tendencia. Por supuesto, está mucho más alto que el presidente y el Congreso, pero también es cierto que tiene pocos meses en el cargo, ¿no? Claro. Acaba de estrenarse. Acaba de empezar en enero, sí. Bueno, el caso es... Son tres semanas más en el caso del... El Congreso del Norte. Él fue elegido, ¿no? El otro fue el presidente. Claro. Así es, así es. Pero además la mella que sufre el Poder Ejecutivo es mucho... Se produce mucho más rápido que la de la municipalidad, ¿o no? Sí. Y ya hemos visto anteriormente que a los alcaldes la gente les da un poco más beneficio de la duda, ¿no? O sea, espera que hagan su trabajo más tiempo. Con el Poder Ejecutivo la impaciencia gana muy rápido, ¿no? Muy bien, pues vamos a ver qué ocurre en un mes con estas mismas cifras y si existe alguna mejoría o todo sigue cuesta abajo en la rueda. Muchas gracias a Alfredo Torres, presidente de Ipsos. Vamos a ir a una pausa y volvemos. Gracias, Mario. A ti.